Exactamente, exactamente, yo les comunicaría al aviso, aviso, sí, exactamente, entonces esta parte es importante, gracias por la pregunta. Bueno, ustedes siempre van a ir a la bienvenida, siempre antes de cada clase a bienvenida y avisos y chat, esto va a ser el pan de cada día en cada clase, bienvenida, no es complicado, avisos y chat y se van a la parte de avisos, y aquí yo en cada clase o previo a cada clase, en la hora de la clase les voy a poner qué es lo que tienen que ustedes que realizar, si es que tienen que asistir a videoconferencia, o si es que tienen que revisar algún archivo, qué páginas del archivo, y si tienen que realizar alguna tarea, qué tarea tienen que realizar, entonces eso yo sí les especifico. Ahora, el tema de las tareas sí quisiera también profundizar un poquito aprovechando su pregunta. Vamos a ver un ejemplo de una tarea, en el tema, en la unidad 1, en el tema 1, aquí le podemos ver en qué tema estamos, unidad 1, tema 1, por ejemplo tenemos definiciones básicas, aquí dice tarea, entonces dice en un archivo de Word realizar un resumen sobre definiciones básicas, revisar las diapositivas y adjuntar aquí, estas son las diapositivas, en función de esto ustedes tienen que hacer en Word, un archivo en Word y adjuntar aquí, quiere decir que ustedes van a dar clic sobre esto, y ahí se les va a abrir un cajón donde ustedes ponen, depositan ahí la tarea, y finalmente le dan en un botón que dice cargar cambios, o guardar cambios, ustedes me parece que recibieron una capacitación, una inducción de esta parte, de cómo se trabaja en esta plataforma Moodle, o les pregunto lo siguiente, ¿alguien no sabe cómo se carga una tarea aquí? ¿alguien no tiene claro cómo se carga una tarea? verán, las tareas que nosotros ponemos a veces tienen fecha de caducidad, o sea, por ejemplo, les ponemos, dice, pueden entregar fecha límite hasta el sábado 9 al mediodía, luego ya se cierre, ya no pueden adjuntar las tareas, ahora, como ustedes están empezando, y de pronto todavía no tienen todas las habilidades, yo no les voy a poner fecha de límite, no les voy a poner una fecha tope, va a eso estar abierto para que ustedes, en cuanto puedan hacer la tarea, la realicen, no les voy a poner de momento, no les voy a poner fechas tope, por favor, alguien me indica si es que no sabe cómo realizar este tema de las tareas, cómo vas a adjuntar aquí en la plataforma, nosotros, dependiendo, dependiendo, dependiendo la materia, dependiendo la clase, nosotros aquí les especificamos el archivo que tiene que hacer, si tiene que hacer un archivo de Word, o si tiene que hacer un PDF, o si tiene que hacer un archivo de Excel, yo no me hago problema con ese tema, les pongo lo más fácil, que es el archivo de Word, entonces ustedes pueden subir en archivo de Word, ahora, yo les he dejado abierto para que, si es que alguien de pronto se equivoque, y no le hizo en Word, y de pronto le puso en PDF, o lo hizo en PowerPoint, igual lo pueda subir, no hay problema, entonces, eso ya depende del docente, a veces decimos, no, solo tiene que ser de ley en PDF, nada más, o en Word, nada más, yo en este caso les digo que hagan en Word, y ustedes pueden subir en Word sin problema, si alguien de pronto no hizo en Word y subió en PDF, igual le voy a dejar que lo suba, en mi caso, sí, en mi caso, sí les voy a dejar que lo suban, de pronto otros docentes no se, ya no responden por el resto, pero en la plataforma, a nosotros sí nos permite, y si queremos señalar que tipos de archivos nada más se pueden subir, sí, sí se puede indicar solamente algún tipo particular de archivo, entonces de pronto alguien les dice, suba en PDF y ustedes quieren subir en Word, no les va a dejar, porque el docente diseñó solamente, les cogió la opción solo de PDF, en mi caso les puse cualquier tipo de archivo, ¿no? Listo, déjenme, les indico un video, de pronto, para que ustedes tengan un poquito más claro esta parte de, de las tareas, en universidadenlanube.com, ustedes, solamente escribiendo eso en la parte superior, del navegador, ustedes tienen ahí una parte que dice tutoriales, y una de ellas dice entrega de tareas, con todo, yo les voy a adjuntar el link, y si quieren lo vamos a revisar este instante, ya, a ver, les voy a copiar aquí el enlace, para que lo tengan, por favor, si quieren copien ese, ese enlace, pueden copiarlo ustedes, y pegarlo en algún lado, para que lo puedan ver este archivo, este archivo, es referente a cómo, cómo subir las, las, las tareas en Moodle, si, entonces si ven, ustedes deben entrar a la tarea, en este caso la tarea, se llama la tarea mismo, y aquí, en esta parte de aquí, se indica qué es lo que ustedes deben realizar, por ejemplo dice, desarrollar los ejercicios contenidos, en el documento adjunto, y aquí hay un documento, adjunto, en mi caso por ejemplo, les pongo, realizar un resumen, de las diapositivas, revisadas anteriormente, qué es lo que aparece más abajo, dice estado de la entrega, dice estado de la entrega, fíjense en estado de la entrega, dice estado de entrega, no entregado, estado de calificación, sin calificar, fecha de la entrega, entonces aquí hay una fecha límite, no es cierto, tiempo restante, cuántos días tienen ustedes para entregar, o sea, fecha, perdón, 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 a ver, fecha de entrega, cuándo tienen que entregar, tiempo restante, cuántos días les queda para entregar, en este caso, yo no les voy a poner límite, no, no les voy a poner límite, a las tareas, de hecho, voy a cerciorarme, que no tenga, que no tengan, restricciones, a ver, a ver, donde entre, perdón, creo que me equivoqué, a ver, vamos a activar edición, entonces, por ejemplo, ustedes tienen que presentar, supongamos que tuvieran que presentar una tarea aquí, pues abren eso, obviamente no es la misma interfaz, que la que estoy abriendo yo este momento, entonces, yo tengo una interfaz, o sea, una pantalla de docente, y ustedes tienen una interfaz, o sea, una pantalla de estudiantes, no, no es la misma, ¿no? ¿no ven? aquí está desde el 23 de septiembre, entonces esto les deshabilito, para que ustedes puedan, o más bien dicho, pongámosle, desde el 23 de marzo, ya, ahí pueden, pueden cargar sin problemas sus tareas, listo, entonces, volviendo, a la, a la asignatura, ¿no? a la tarea, entonces ustedes abren la tarea, que puede tener el nombre de tarea, o cualquier otro nombre, aquí les indica, qué es lo que tienen que hacer de tarea, pueden, puede constar con archivos, o no, y aquí les indica, ¿no? pero la parte más importante, para ustedes, se encuentra aquí más abajo, al final, aquí al final, si, dice agregar entrega, donde dice agregar entrega, ustedes dan clic, van a dar clic, para agregar la entrega, supongamos que ustedes, ya tienen, ya tienen hecho, el archivo de Word, ¿no es cierto? ustedes ya hicieron el archivo de Word, lo grabaron en su computador, y ya tienen eso, ya hicieron el archivo, entonces, fíjense, hay dos formas, creo que la forma más fácil, es, abrir la carpeta, donde se encuentra el trabajo, y ustedes arrastran, el archivo, y le sueltan aquí, en este cajón de aquí, le sueltan, simplemente hacen eso, cogen, arrastran, y sueltan aquí, en esta caja, y ponen finalmente, guardar cambios, ponen en guardar cambios, ponen en guardar cambios, y eso ya se envió, fíjense ahora que dice, estado de la entrega, enviado para calificar, dice, estado de la calificación, sin calificar, pero el momento, que yo les califico, ustedes automáticamente, ya pueden ver, en ese mismo instante, cuando yo apenas les califico, ustedes pueden ver, la nota, normalmente califico, sobre 10 puntos, las tareas, o sea pueden ver, por ejemplo, tienen 10 sobre 10, si han hecho bien, tendrían 10 sobre 10, listo jóvenes, tienen alguna pregunta, hasta aquí,